bueno pues muy buenas noches estamos hoy aquí en esta entrevista que le vamos a hacer a jorge navarro jefazo del equipo escape vrt antiguamente escape racers buenas noches jorge buenas noches y buenas noches a todos no quiero matizarte ya voy a empezar dándote la puntilla pero también tenemos que añadir a jose caballero y en la ecuación y que nada bueno si es uno de los dos jefazos vale 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 bien 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 bueno esta noche empieza la liga nacional tercera división y entonces yo quería la primera pregunta que te había obligatoria la temporada pasada estuvisteis varias veces a la borde del podio en algunas de las carreras y yo quisiera saber cómo veis esa cuarta esa cuarta temporada de la liga nacional como ahora ya echando la vista atrás cómo lo visteis estuvisteis bien que os pareció de cara al equipo bueno fue fue muy positivo sobre todo porque venía de una etapa oscura podríamos decir porque fue casi un inicio de nuevo la temporada pasada para el equipo nos quedábamos con pocas armas con las que seguir adelante y se hizo con ilusión y fue agridulce porque por una parte hicimos grandes cosas hubo carreras donde fue muy destacada nuestra participación pero pero nos fuimos con con muchos ceros de hecho la primera carrera fue un cero patatero para nosotros entonces fue claro y oscuros y bueno eso es positivo en el mundo del arte no en la liga nacional es donde la regularidad todos sabéis que es lo que prima entonces bueno el objetivo de esta temporada que nos marcamos es ser regulares sobre todo intentar estar ahí siempre sin sinceros que luego al final te condicionan mucho porque nos vimos casi en la tercera parte del campeonato es donde se liquidaron ya nuestras opciones y fue por esos esos ceros muchas veces por errores propios otras por por incidentes en carrera entonces bueno hay que tratar de evitar eso y ser más regulares bueno ya me respondiste casi parte de la siguiente pregunta porque te va a preguntar cómo os veis bueno creo que hay bastantes cambios en el equipo el más el más llamativo es el nombre escape vrt como como crees que estaréis a nivel de competición para esta temporada teniendo en cuenta estos equipazos que van a estar también como es el equipo de campos y sport champs tiene un filial como como os veis con todo con todo eso lo que vemos es que la tercera división es una encubierta porque es muy muy complicada es muy difícil y hay muchísimo nivel el que había por los equipos que siguen ahí es mejor estamos convencidos entonces lo que vemos es una liga muy competitiva y por nuestra parte pensamos que bueno debemos de tratar hacer nuestro camino hacer nuestras carreras y y no situarnos en un lugar que a lo mejor no 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 sabemos o sea no vamos a posicionarnos sobre si somos un equipo que va a estar ahí en puestos delanteros y va a ser una actuación más ahí en la zona media no no nos lo vamos a plantear vamos a tratar de hacer cada carrera no está mejor participación y ya está partido a partido como se dice en el fútbol bueno voy a hacerte la última pregunta para no extendernos esta noche carrera en cota 56 pilotos en pista o sea equipos en este caso 56 equipos en pista como lo ves tú para esta noche a tu equipo en el tema de estrategias de posiciones de todos vamos un poco cuéntanos como lo como lo veis para esta noche pues de nuevo poco me voy a la anterior respuesta es una incógnita es una incógnita lo que esperamos es poder avanzar las primeras vueltas no tener un percance con el coche eso sería sería mortal y lo que vemos es mucha competitividad sabemos que hay gente que va a ir muy muy rápida y nosotros donde estemos pues intentaremos sacar el 120 por ciento vale entonces hasta ahí puedo llegar y lo que veo es que va a ser muy competida y claro son los tres grupos una carrera por lo tanto eso es una supervivencia ya intentar terminar cota no te permite muchos incidentes entonces va a estar va a estar la carrera complicada creo que a nivel de estrategia mucha gente se va atrapada por incidentes en cota cada vuelta es un reto para tratar de no hacerlo y esperamos acertar con la estrategia de parada esa es otra hay equipos que se pueda ver que se puedan ver perjudicados ahí entonces como te digo va a ser una carrera difícil y con mucho nivel como ya comenté donde y como salga pues ya dependerá del día bueno ya que esto déjame una última cosilla que te parece el calendario de esta temporada os veis viendo el calendario sabes más o menos que pilotos son fuertes en que en que coches que os parece el calendario de esta temporada de cara al equipo si lo puede aprovechar más o menos si nos gusta está bien tiene cosas favorables otras combinaciones que lo son menos pero en líneas generales nos gusta bastante el de la tercera división también el año pasado nos atrajo la traducción del oval es algo que apreciamos y y bien si bien tenemos carreras donde podemos en principio tener más opciones nos gusta en general en general es un buen calendario asequible y no es quizá tan sí que me da cuenta pues a lo mejor en segunda en primera es combinaciones más específicas más retantes de cara a dificultad y especialidad y la tercera tiene un poco creo que lo plantean así a mi modo de ver es un poco más variante a darse pues bueno más más combinaciones de todo tipo y asequibles no y creo que está acertado estamos contentos bueno pues lo vamos a ir dejando ya darte las gracias por pasarte por aquí jorge y desearte suerte esta noche a ti a tu equipo y bueno y que os invirtáis como digo siempre que es lo principal no muy bien y un saludo para ti y venga mucha suerte a todos esto empieza bueno pues con estas palabras de jorge vamos a continuar con la retransmisión os veo en cero coma